Bueno, profe Rueda, su balance hasta aquí con Colombia. Negativo. ¿Por qué insiste tanto en tecillo? Nos enamoramos. ¿Se le metió por los ojos? Por boca y nariz. ¿Para qué sirvió el morfociclo? Pensándolo bien, todo ese trabajo se perdió. ¿Qué piensa de las últimas imágenes de James fumando? Que se salga de ese círculo vicioso. ¿Cuál es la solución para meter goles en el ataque? Egan Bernal. ¿Cuántos puntos necesitamos ahora para ir al Mundial? 500. ¿Entonces iremos a Qatar? Eh, bueno.